Despeja, control de Albert Riera, falta sobre Albert Riera. Luego Camacho, despejó el balón y va a ser expulsado. Va a ser expulsado Camacho que tiene cartulina amarilla. Rodean al colegiado. Dice Camacho que ni siquiera sabía si le habían pitado la falta. Se está formando una melé, pasan los minutos, va a tener que alargar un poquito más el partido. Ve la segunda cartulina amarilla. Camacho y la consiguiente tarjeta roja. Parece que por otro sector del campo también se está liando un poco. Qué calentito está el partido. Partido de fútbol que está teniendo de todo en el estadio de Riazor. Aquí la falta la han señalado y claramente luego despeja el balón. Dice Camacho que seguramente no le ha dado tiempo entre que señalaba el colegiado.